El COVID siempre va sin razón Y así que viajó a mis manos hoy Cómo fue, aún no sé qué pasó Esto es noticia que no lo van a escuchar en sus medios fifís ¿Por qué? Porque todo mundo, todos sus fifís Creían que España era un país así como ¡Wow! Deberíamos hacer lo mismo que España O sea, España es lo mejor ¿Por qué no somos como España? El gobierno de México no hace nada bien, ¿no? Debemos ser como los españoles Como nos independizamos de ellos Pues aún no los extrañan, ¿no? Pero no, chicos No se dejen llevar por eso, ¿no? Les voy a mostrar una imagen Creo que la última que tengo es esta De cuando éramos 29 millones Éramos 29 millones, ¿no? Aquí la están viendo Déjenme ver si la están viendo Porque, ah, sí, están acá Pero déjenme a un lado Bueno, de nuevo para este lado, ¿no? Aquí, veamos, aquí está mi dedito España España tenía 593 mil Y Sudáfrica Estaba porque es, pues, casi 60 mil, ¿no? Bueno 57 mil, ¿no? La diferencia Pero, ¿qué pasó en España? España está viviendo uno de los rebrotes más tremendos Más exagerados, ¿qué podríamos decir? Normalmente en España Los días lunes Como que sacan Todo el montón de De información que venían acumulando de la semana Y no me crean a mí Créanle aquí a Al Instituto Job Hopkins Que, bueno Si ya vieron, España Estaba abajo de Sudáfrica Y el día de hoy El día de hoy España Superó a Sudáfrica Así es, chicos España ya superó a Sudáfrica Es el primer movimiento que vemos Desde que India Vino desde abajo Y Arrasó con todos Ya casi, ya casi India Llega a Estados Unidos Pero todo eso Esa es una historia para Un siguiente noticiero, ¿no? Pero hoy estamos hablando de España Entonces España Prácticamente Arribasó Y por mucho Ya está en 671 mil Les apuesto Lo que quieran A que el próximo lunes O bueno, martes España va a rebasar a México En cuanto a los casos Aquí, escúchenme Y eso es nada más Puro conocimiento empírico Como lo que estoy viendo En mi tarea de Fundamentos de investigación Es puro conocimiento empírico Pero a lo mejor aquí Mi amigo Alfredo Se está Jalándose los cabellos De que ¿Cómo saco eso, no? Pero bueno Entonces les decía Si le damos click aquí en España Aquí en este lado No, en este lado Aquí vamos a ver ¿Cómo cargan? ¿Ven esos picos? Esos piquitos que brincan Son de los días Lunes precisamente Cuando se levantó Si se dan cuenta Pues viene Todas las semanas Tranquila Y excepto el lunes Que se eleva la gráfica Entonces yo ayer dije Apuesto a que España Llega a más de 30 mil casos ¿Sí? ¿Nos llegó? Fueron 30 mil 500 31 mil 400 Eso es sorprendente Si vemos En el momento más Trágico de España Cuando decían que ya Que se muere mi esposa Porque no hay respiradores Aquí fue precisamente En abril Mayo Marzo, abril Aquí ¿Se dan cuenta? Al Creo que el día más Máximo fue De 10 mil casos En un día Fue máximo De 10 mil casos Y ahorita estamos hablando De que Son 30 mil Casos En un día ¿No? ¿El gobierno Está haciendo bien? ¿El gobierno de México Lo está haciendo bien? Pues Tal vez Alfredo Diría que no Porque Pero bueno Ese es tema Para otro video Pero quería decirles esto España Ya superó A Sudáfrica Y el próximo lunes España va a superar A México Así que Nos vemos Cuídense No salgan de casa Y si salen Pues Se cuidan Nos vemos Denle like Suscribanse Y esto fue El Notico Beat Especial Bye